Es la modernización de cuatro vialidades estratégicas de la ciudad. El prototipo lo pueden ir a a observar la zona, la intervención en la zona del Boulevard Xonacatepec, en el tiempo que me tocó estar al frente, que es todo el proceso integral de pacificación, arborización, movilidad activa, sustentable, el uso de las bicis, la apropiación de espacios públicos, áreas culturales, deportivas, recreativas, es todo un espacio que dé la pacificación al entorno, cruces seguros. La creación de quince espacios públicos, que es recuperaciones ahora a través de la estrategia de ordenamiento, aquellas que ya están siendo regularizadas o que serán regularizadas, la recuperación de áreas verdes, recreativas o deportivas. Y la creación del programa de captación pluvial para el almacenamiento y aprovechamiento a favor de la ciudad. Esto no lo tenemos, esto es parte también de una estrategia y con una visión de sustentabilidad, la captación pluvial, que nos permite reaprovechar también este líquido importante en otras tareas como el propio mantenimiento. Así es. Dejamos. Gracias.